Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, soy el lindo gatito, ya tengo mucho miedo, chicos, ha llegado un pie a la casa de Maita, que tú fuiste para con Kat, no, Gingito, no, acabas con el bastón mágico. ¿Qué has hecho Piggy? Piggy ha matado al gato Gingito, y todavía sus amigos no se han dado cuenta como veis están comiendo, ay Dios mío, cuando se enteren que han matado a Gingito, vamos a hacerles unos batidos chicos, no os preocupéis que los gatos tienen 7 vidas, como ya sabéis, Gingito puede resucitar con la poción mágica. Pero es increíble lo que ha pasado, están pidiendo muchos malvados a la casa que quieren acabar con todos ellos. ¡Pero qué te ha pasado Ángela! ¡Están saliendo boscas en la cabeza! ¡Vamos a poner un helado con el maricoque! ¡Y se lo daremos a Hank! ¡¿Qué ha pasado Hank?! ¡Se ha convertido en un globo! ¡Han se ha convertido en un globo! ¡Dios mío, está flotando! ¡Y ahora se ha tirado un pedo! ¡Se ha tirado un pedo y ha empezado a volar! ¡Vamos a poner unas patatas fritas y un perrito caliente! ¡Y este será para Ben! ¡Se ha tirado un eructo! ¡Qué asco Ben! ¡Qué malos modales tienes, Ben! ¡Vamos a poner aquí a Ángela! ¡Que está preparando la cena! ¡Y vamos a poner aquí a Tona a bañarse! ¡Que está hecho un asco! ¡Venga Hank, a limpiar la casa! ¡Vamos a hacer las tareas diarias, chicos! ¡Y Ben lo tengo que llevar al médico, que se ha mareado un poco! ¡Ben está un poquito mareado, chicos! ¡Vamos a darle con el martillo, para que se recupere! ¡Vamos, Ben! ¡Ya está bien! ¡Muy bien, Ben! ¡Como veis, Han sigue limpiando la casa! ¡Y Ben tiene que ir al baño! ¡No le ha sentado nada bien la comida, Ben! ¡Ángela sigue teniendo boscas en la cabeza! ¡Primero vamos a llevar al baño y luego le daremos una ducha! ¿Dónde estará Ginger, chicos? ¡Ha desaparecido Ginger! ¡Vamos, Tom, bañate bien! ¡No! ¡¿Dónde está Ginger?! ¡Ton se ha subido en la caja! ¡Como veis, hay una caja doble! ¡Y todos se ha subido! ¡Lo utilizan como vehículo! ¡Vamos, Dócala! ¡Tienes que terminar tus necesidades, que tengo que llevarte al bañate! ¡Tom, lávate los dientes y lávate las manos! ¡Y es que tengo la casa hecho un asco! ¡Fijaos que de mierda tengo ahí! ¡Menos mal que está acá para limpiarla! ¡Súbate aquí en la caja, Ben! ¡Ya no! ¡Es un gran vehículo! ¡Vamos al baño, Ángela! ¡Hay clavarse! ¡Venga, échate bien de jabón, Ángela, que tiene muchas pascas en la cabeza! ¡Eso es, Tom! ¡Lávate los dientes! ¡Lávate los dientes, Biel, Tom! ¡Y las manos! ¡Parece que Gans se quiere montar también en la caja! ¡Quieres probar el nuevo vehículo! ¡Vamos a llevar también a Ben al baño! ¡Vamos a bañaros a todos juntos, chicos! ¡Oh, el baño doble! ¡Lo tengo peso! ¡Genial! ¡Venga, chicos, bañaros bien! ¿A dónde vas, Tom? ¡Ven aquí! ¡Vamos a trabajar en el huerto, que no tenemos comida para mañana! ¡Lechugas y cebollitas! ¡Genial! ¡Y echamos como siempre, chicos, las semillas diarias! ¡Es muy importante! ¡Vamos! ¡Muy bien, Ángela! ¡Pero no te han quitado las búsquedas de la cabeza! ¡No pasa nada, Ángela! ¡Le voy a echar a descansar! ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de dormir! ¡Habéis hecho todas las tareas de hoy y es día de descansar, chicos! ¡Mañana hay que madrugar de nuevo! ¡Vamos, Hank! ¡A la cama! ¡Hay que descansar, chicos! ¡Tienes sangre, Ángela! ¡Ah! ¡No te han quitado estas dos cebollitas en Kiwi! ¡Ya está! ¡Ya puedes ir a la cama! ¡Vamos, Tom! ¡Tú también puedes ir a la cama! ¡Y hasta aquí, chicos! ¡El día 205 en la casa de My Tank and Too Faced! ¡Ven y ha llegado y ha matado a Ginger! ¡Tampoco sabemos dónde está Becca! ¡Sólo me quedan cuatro en la casa! ¡Esperemos que estén bien, chicos! ¡Esperamos que nuevos capítulos aparezcan de nuevo! Y ahora, chicos, como este capítulo ya ha acabado, ¡quiero enseñaros la nueva actualización de Little Kitty! ¡Muchos me pedís que siga subiendo, pequeño gatito! ¡Es la vida del gatito Tone, la vida real! ¡Y aquí vemos como el gatito Tone era un gatito que estaba muy abandonado! ¡Llegó en una cajita, en una cajita, abandonado esa casa! ¡Y quería entrar! ¡Quería entrar a toda costa, chicos! ¡Saltaba, saltaba, saltaba, saltaba hasta llegar a la casa! ¡Y al fin llegó a la casa! ¡Se quitó la cajita! ¡Y era un pequeño gatito abandonado! ¡Qué ternura! ¡Os voy a enseñar los nuevos juguetes que tiene pequeño gatito! ¡Le ha tocado una ambulancia! ¡Y le encanta pasearse en ella, chicos! ¡Se monta en ella! ¡Y fijaos! ¡Pero ten cuidado que te vas a caer! ¡Gatito! ¡Se van a marear muchos de gatitos, chicos! ¡Y también tiene un coche de bomberos! ¡Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Siempre soñó con ser un gran bombero! ¡Le está tirando la pelota! ¡Wow! ¡Está metido canasta! ¡Es genial! ¡A ver cómo mete la canasta! ¡Wow, qué bueno! ¡Lo ha metido! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡Es un payaso que sale de ahí! ¡También me encanta volar, volar, volar! ¡Cuando van en el avión! ¡Fijaos cómo planeo en la casa! ¡Estupendo! ¡Esos vuelos son geniales! ¡Pero ten cuidado que te vas a marear! ¡Y como te caigas de ahí ya verás tú! ¡Ten mucho cuidado, gatito! ¡Yo creo que ya hemos jugado suficiente, chicos! ¡Y es hora de descansar! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo tanto de Piggy como de Pequeño Gatito! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete!